Show me the way. Bueno, pues venga, como lo has dejado un poquito en el aire, te vamos a poner, Carlón, el show me the way. Yo lo que no sé, Mónica, tú sabes en Italia decir felinda mío. A ver la linda. EY TV. Irradia. Y sin pilas. A ver el USB. ¿Y eso qué es? Para ponerte casas. Y ahora, vamos a ver.